Sin duda, cerramos la semana con una información que significa un paso hacia adelante, yo creo que están de acuerdo conmigo, compañeros, en visibilizar el abuso y el acoso que existe en los medios de comunicación. Desde hace casi 20 días les veníamos hablando de esta denuncia de Dana Ponce en contra de Coco Levy. Justo al cierre de la semana vimos cómo Regina Blandón y el elenco de Mis Reyes contra Godínez dieron un paso adelante, cancelaron la promoción de la película para decir ya basta y expresar a través de un comunicado que no se podía permitir que ninguna empresa o persona ejerciera su poder para acosar o abusar sexualmente de hombres y mujeres. Esto se convirtió en primera plana de todos los diarios del país, tomó muchos espacios en la televisión, en la radio, en las plataformas y se logró lo que se esperaba desde el primer día, que video cine se pronunciara con respecto a estas acusaciones y también que Coco Levy regresara en su presunción de inocencia, porque esto tendrá que ser revisado por las autoridades, regresar a las redes a hablar sobre esta situación, Joel. Sí, finalmente pues la presión fue creciendo, video cine reaccionó el viernes después del mediodía y bueno, nos hablaron no solamente de una remoción en el cargo a Coco Levy, sino pues prácticamente del despido como tal a Coco Levy, más bien ahí por un asunto interno, ¿no? Porque el comunicado decía que Coco se había extralimitado en sus funciones, que nunca fue su tarea el hablar con el talento, con los actores, ¿no? Sino él se dedicaba a tomar decisiones de producción y bueno, video cine dejaba claro que pues de ninguna manera ellos han hecho un pacto, ¿no? Con los abusadores, con los acosadores, porque esta carta firmada por varios artistas, entre ellos Regina Blandón, Luis Gerardo Méndez, bueno, pues apuntaba, ¿no? Decía, rompan el pacto, rompe el pacto, video cine, y bueno, la respuesta de video cine era, nosotros no tenemos un solo pacto. Video cine también decía que ellos han estado cooperando con la fiscalía en las investigaciones, que la propia fiscalía ha hecho algunas diligencias en las instalaciones de video cine, que a lo largo de estas semanas se han dedicado a hacer una investigación a través de entrevistas a testigos, a través de checar las cámaras de seguridad, en fin. Y por otra parte, Coco Levy reacciona esta vez, Flor, pues un tanto más empático que su primer comunicado. Él sigue diciendo, ante todo, que es inocente de los cargos, de los señalamientos que se le están haciendo, que no es acosador, que no es abusador, pero que acepta, acepta que pudo haberse equivocado en las palabras usadas al acercarse a diferentes mujeres. Les ofrece una disculpa. Él señala que desde lo más profundo del corazón, así lo dice, y también él se abre un poco más, intenta ser empático con sus seguidores, con la gente que ha visto este mensaje, y dice, quiero que mis hijas se vuelvan a sentir orgullosas de mí, Flor. Efectivamente, creemos o creo a título personal que Video Cine tardó en hacer este pronunciamiento, porque creo que desde el día uno que había una denuncia, había que manifestarle a la opinión pública que era momento de investigar y poner a las posibles víctimas en el centro de todo. Sin embargo, es un paso adelante que hayan reaccionado y que manifiesten y expresen su postura con respecto al acoso, Mario. Sí, totalmente. Mira, más vale tarde que nunca. Qué bueno que ya salieron a declarar oficialmente. Todo el mundo estábamos esperando precisamente esa respuesta de Video Cine. Pues vamos a ver ahora, ahora sí que todo esto va a ser legal, me imagino, las demandantes van a tener que ir a los juzgados y viceversa, hacer todo un estudio de cómo estuvo todo. Entonces, pues a ver qué pasa con Coco Levi, porque realmente se me hace que él va a ser sacrificado de esta compañía. Bueno, en este sentido ya está claro. Es al que acusan directamente, sí. Él ya perdió su trabajo, no propiamente por las acusaciones, porque Video Cine expresa que están haciendo una investigación, pero dentro de esa investigación señalan que se dieron cuenta de que él no debía haber recibido mujeres, no debía haber recibido actrices porque su trabajo no le implicaba tener contacto directo con los elencos. Su trabajo era sobre creación de contenido y entonces no había razón alguna por la cual él tuviera que tratar el elenco. Entonces, por esa razón es que lo han removido de su puesto y bueno, él no reconoce. La realidad es que no reconoce en su nuevo comunicado que haya tenido una actitud de acoso o de abuso. Eso ignoró en su comunicado las declaraciones de Dana Ponce, que en ese sentido son claras. Ella habla de tocamientos, ella habla de insinuaciones, ella habla de comportamientos inapropiados al interior. De un beso forzado. De un beso forzado. Coco Levy no hace referencia a nada de eso. Me imagino porque es parte de la investigación y porque tiene derecho a defenderse y porque tiene la presunción de la inocencia, pero pues el primer paso es visibilizar que esto no puede existir, ¿no? Ninguna persona con poder puede abusar de ello para acosar a otro, ¿no? A cambio de trabajo, a cambio de posición o a cambio también de poder, Joel. Sí, sí, definitivamente estas denuncias y la postura de videocine, aunque tardada, pero de alguna manera ayuda a avanzar, ¿verdad?, en esta lucha contra estos vicios, contra estas situaciones que en su momento la industria las vio normales y bueno, pues hoy día claro que queremos acabar con ellas, claro que no deben existir más, porque imagínate, Flor, don Mario, cuántas carreras no se vieron truncadas por este tipo de situaciones tan pelosas, ¿no? Pues sí, gracias a Dios que estamos en esta época que se puede transparentar todo esto, pero imagínate años atrás cuando era escandaloso ese tipo de cosas. Al final del día me parece que la presión mediática ayudó muchísimo. Esta carta firmada por más de 500 personas que trabajan dentro de la industria y que llegó a las primeras planas de los diarios nacionales, porque antes de que videocine se pronunciara, la carta estaba en primera plana del periódico Reforma, ¿no? Había una presión social muy, muy grande, Mario. Benditas redes sociales, ya sabes quién lo dijo. Y en verdad que sí, benditas redes sociales. Sí, porque se ejerció presión, tal vez en algún momento pensaron que esto no iba a crecer, que no tenía fuerza porque no se trataba de figuras mediáticas, porque no se trataba de mujeres o actrices tan conocidas y que en una de esas se podía echar tierra y olvidar las cosas, pero al contrario, conforme pasaron los días, esto fue creciendo y creciendo y fue el elenco de videocine, hay que decirlo, encabezados por Regina Blandón, que es una figura con una influencia mediática importantísima, los que dijeron ya basta, hashtag videocine rompe el pacto, es decir, no apoyar estas actitudes de abuso y de acoso y videocine afortunadamente tuvo que reaccionar y esto es un paso adelante sin duda alguna, Joel. Bien, pues, Regina, precisamente para este tipo de situaciones que ayudan, ¿verdad?, es para lo que debe servir el papel de un influencer, ¿no? Yo creo que Regina en ese sentido ha entendido bien su función y ella, bueno, pues más de una vez se ha mostrado muy comprometida, mal por videocine, porque se tardaron, porque no supieron cómo reaccionar en un primer momento, pero bueno, al final lo hicieron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!